Aficia del resumen de la fecha de Mariano Kloss, Escuela de Karate Krupoviesa, la mejor forma de aprender a dar patadas. Con la primer clase te regalamos un pedazo de la rodilla de Montenegro, Escuela de Karate Krupoviesa. Lanús y Boca empataron 2 a 2 y el granate se despidió del campeonato, como lo vio el gringo Zingoni. Realmente un partido increíble, un dato no menor, y Lanús es como Titanic, todo el mundo sabe que el final se hunde pero igual lo van a ver. ¡Hale un poco gringo! Y la defensa de Boca es de Madera, no marcan ni con un fibrón. ¡En serio! Racing le ganó 3 a 0 a Central y acaricia el campeonato. ¿Central? ¿A comerla? ¿Sabés cómo le dicen a Central? ¿Cómo, Guillermo? Caballete, porque sostiene la tabla desde abajo. ¡Esto es escandaloso! ¡Pero Solana, qué le pasa! Racing con esa delantera me hace acordar a Victoria Donda. ¡Qué delantera! ¡Mamma mía! ¡San, San, San Lorenzo! Le ganó 4 a 0 Estudiantes de la Plata. El arquero de Estudiantes de la Plata me hace acordar a la calle Fitzroy. ¿Por qué, gringa? Porque tiene una sola mana. ¡Este es un claro ejemplo de lo mal que anda la educación en el país! ¿Pero qué dice, Pina? ¡Claro! Porque más que estudiantes son unos burros. ¡En el Monumental River le ganaron un partidazo a Banfield 3-2! ¡Que me acaben aquí y yo lo dolen! ¡Claro, bostezas! River es como James Marvill. ¿Por qué, bostezas? Tiene mucho culo. ¡Me sirve todo! ¡Suerte del campeón, señor! ¡No, no, no! ¡No jodamos! De lo que no hay dudas es que si Banfield no empieza a ganar, va a ser como una mosca. ¡¿Una mosca?! Sí, porque va derecho a la merda. Audición azul de la fecha de Mariano Claus, Máquinas de Humo Caruso. No acepte invitaciones con el original, Máquinas de Humo Caruso.